Sonic dice Pero Sonic, quiero quedarme a ver ese show que lo dan super super tarde Ok, pero no me culpes si estás muy cansado para ir de excursión Hora de levantarse hermanito Ya es hora de la excursión, no me siento muy bien Creo que será mejor que descanses No dormir lo suficiente te puede arruinar todo el día